Muy contento, contento y confiado en que hoy por lo menos ganamos por dos goles arriba. Aquí la gente, celebrando el segundo gol de Guatemala. ¡Gol! Hola amigos, yo soy Paulino y hoy vamos a vivir juntos un partido de la selección de Guatemala. Vamos allá. Son las 4 de la tarde, todavía quedan 4 horas para que empiece el partido y acaban de abrir las puertas de acceso al estadio. Y ya hay bastante ambiente porque hay música de fondo, bastante gente aquí esperando para entrar. Y esta es la previa del partido, nos quedan unos minutos antes de que cierren la cancha. Es decir, que ahora podemos entrar a conocer la grama, ¿vale? Porque dentro de unos minutos, como digo, ya no se va a poder por exigencias de la institución que regula esta competición, que es la CONCACAF. También vamos a ver cómo colocan la publicidad en las pantallas laterales. Estamos descargando contenido para nuestras pantallas LED. Toda la publicidad de las marcas patrocinadoras de la selección. Y ya estoy dentro del estadio. Nos permiten estar hasta las 5 en esta área de aquí, el área de los patrocinadores. Únicamente podemos estar en la pista, digamos, de atletismo. Lo que es la grama y tal, no se puede entrar, ¿vale? Eso sí me lo han dejado muy claro. Pero yo súper agradecido y contento de estar aquí en este momento. Vamos a explorar un rato. Vamos a dar una vuelta aquí en la pista de atletismo. La verdad es que hay que saber, como datos curiosos, es que aquí este estadio tiene una capacidad de 30.000 espectadores. Y es el estadio más grande de Guatemala. Es un privilegio y un honor poder estar aquí hoy, la verdad, muy feliz. En este momento me encuentro con Brian. ¿Y qué estás haciendo en este momento, Brian? Pues ahorita estamos chequeando que todos los cables de poder le pasan energía al resto de pantallas. Todas las pantallas tienen que estar conectadas para que ya se logre ver. Y a la hora del partido, pues todas las pantallas estén funcionando. Ahora me han dejado aquí solito explorando. En esta zona de aquí, pues están los banquillos del equipo local, es decir, la selección de Guatemala. Y el equipo visitante, la selección de Guayana francesa. Y están las banderas, la de Guatemala, la de Francia y también, pues, la activación de los patrocinadores. Está todo muy guay, la verdad. Se siente la emoción ya. Ya lo veis, pasión por Guatemala. Bueno, amigos, y esto es la sala de prensa. Seguimos en la previa del partido. Y estoy explorando varios rincones de aquí del estadio antes de que empiece el partido y de que entre la gente, ¿verdad? Buen día. Buen día. ¿Es que es la primera vez aquí? Sí, es la primera vez. ¿Es que puedes ir en Guatemala? Sí, Guatemala es una buena ciudad. Es jolio. Y será difícil. Es muy difícil. Es para la primera plaza, para la calificación. Y nos vamos a darles que es la mejor ganja. El resultado es 2-1 para nosotros. Ok, bye bye. Y este es el set del canal Tigo Sports. Van a empezar a las 7 con un programa en vivo comentando todo, digamos, la previa del partido. Hay tres comentaristas que son jugadores de fútbol de la selección, exjugadores. Son muy conocidos aquí en Guatemala. Hay varios puntos de las marcas que patrocinan el equipo, la selección. Todas las marcas traen modelos y traen dinámicas, concursos para animar a la gente a participar. Aquí le saluda a Juan Carlos Plata. Muy contento, contento y confiado en que hoy por lo menos ganamos por dos goles arriba. Un partido bueno para Guatemala. Toda la confianza para Guatemala. Estamos seguros que mañana amanecemos en la Liga A. Y sobre todo clasificados a Copa de Oro con un 2-0. Estamos todos muy emocionados. Esperamos que así sea. Gracias a Dios. Estoy con la salvadoreña más guatemalteca que existe, Celina. Estoy súper, pero súper emocionada porque por primera vez yo voy a tener esta gran oportunidad, Paulino. Y no pensé encontrarte aquí. De verdad que estoy muy emocionada. ¿Qué expectativas tienes para esta noche, este partido? Que Guatemala va a ganar. Tienen que ganar. Y esta es la zona de cabinas, donde van los periodistas. ¿De qué emisoras son? Somos de Tigo Sports Guatemala. Bienvenido, acá estamos. Esta va a ser la cabina. Desde acá vamos a transmitir en vivo y en HD. Hoy es un partido histórico para Guatemala. Podemos clasificar, así que estamos muy contentos. Cuando marque Guatemala, cuando marque un gol, ¿cómo anunciarías el gol? ¡Gol! ¡De mi patria querida! Resultado previsto para hoy, ¿qué crees? 2-0 gana Guatemala y avanzamos a la Liga A y por supuesto a la Copa Oro. Y esta es una cabina de radio que me han dejado entrar un momentito. Aquí va a transmitir en un rato una emisora de Guatemala que se llama Emisoras Unidas. Y la verdad es que tienen una vista súper privilegiada. ¿Qué resultado crees que va a quedar? 3-0. 3-0. Esperemos que sí. Me encontré con dos amigos que son de Londres. Es la primera vez que están aquí. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿En Guatemala o en el estadio? Ambos. ¿Qué piensas de este partido? ¿Quién va a ganar? Creo que Guatemala 2-0. 1-0. 1-0. ¡Vamos! ¡Guatemala! ¿Cómo estás empezando a celebrar el gol? Toma mi chato. Bien, bien, bien. Cerveza, cerveza. ¡Buenos días a Guatemala! ¡Buenos días a Guatemala! ¡Buenos días a Guatemala! Y aquí he regresado a la entrada. Se están empezando a formar las primeras colas para acceder al estadio. Aquí, no sé si nos puedes decir rápidamente que se controla la gente que puede entrar y que no puede entrar aquí en el estadio. La verdad que lo que no pueden ingresar son objetos que puedan ser lanzados al terreno de juego, ¿verdad? Para la protección de los jugadores y también del público que asiste al estadio, ¿verdad? Como, por ejemplo, monedas o llaves. Exactamente, monedas, astos de bandera, más que todo frascos o... ¿Bebidas? Bebidas. Y esta es la zona desde donde vamos a ver el partido hoy. Muchísimas gracias a la empresa Tío, que es quien ha proporcionado esta entrada y este permiso para poder estar aquí grabando. Ya falta menos para que vaya a empezar el partido y, bueno, la verdad es que todavía falta bastante gente para llenar este gran estadio, el más grande de Guatemala. Y es que realmente todavía faltan más de dos horas. Y ahí de fondo vemos que las pantallas que estaban configurando anteriormente ya están activadas. Ya están mostrando los logos de los patrocinadores. Y aquí me acabo de encontrar con dos chicos que vienen de París o de dónde? De Bretaña. Queremos un empato o una victoria de Guyana. ¿Y creéis que sois los únicos aficionados de la Guayana francesa o no? Claro que sí, porque hablábamos con los otros, la otra gente, y dicen que no había otras personas. Mucha suerte y que gane el mejor, ¿eh? Sí, obvio. Que el mejor gana. Pues ya lo veis, cada vez la zona está más animada. Guatemala ya ha oscurecido aquí en la ciudad de Guatemala y la gente ya está llegando al estadio. El ambiente realmente se está viviendo así de alegre. Es muy alegre. ¿Qué tal? ¿Quién va a ganar hoy? Guatemala. ¿Por cuánto? 10 a 0. 10 a 0. 11. 3 a 1 gana el Guate. 3 a 1. Ahora sí que sí, ya ha entrado la selección de Guatemala al campo. Ya queda menos para empezar este partido. El ambiente aquí está súper interesante. Me está encantando de momento y con ganas ya, con muchas ganas de hecho, de que vaya a empezar ya el juego. Y aquí me encuentro con dos seguidores que han sido algunos de los ganadores de las entradas que sortee yo por redes sociales. ¿Os gusta venir aquí a apoyar la selección? Ah, siempre, siempre. Puro Chapines. Chapines de corazón. Tenemos que ganar. Tenemos que no hay vuelta. Gana Guate. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Salud por eso. Ellos también han ganado entradas para venir a ver el partido. ¿Cómo estáis? ¿Emocionados? Sí, emocionados va a ganar Guate. Arriba Guate. Sí, Guate. Ya estamos más cerca de empezar. Acaban de pedir un fuerte aplauso para los jugadores. Y aquí la verdad es que la gente está muy emocionada. Hoy va a ganar Guatemala. ¿Cómo vas a celebrar el primer gol de Guatemala? Bueno, voy a tener que gritar, saltar y ya como lo sabemos. ¿Cómo se llegó? Así lo haría. Ah, 3 a 0. Pues ahora están saliendo algunos jugadores de la selección de Guatemala y la gente los está aplaudiendo, los está saludando. Pues como podéis ver hay un ambiente muy alegre, muy festivo, de respeto y pues aquí la gente se lo viene a pasar bien, la verdad. ¿Qué están repartiendo? Unos inflables de Van Trap, mira. Ah, vale, vale. Super lindos. Ahora suena el himno de Guatemala. Vamos a ver si lo cantamos, si lo va a cantar la gente, vaya. Guatemala feliz en tu sala. Ahora sí que sí, va a empezar el juego. Bueno, ya, ya empezó, ya empezó. La tiene Guatemala. No vamos a comentar todo el partido porque el vídeo de hoy es simplemente pues enseñarte cómo se vio un partido de la selección, ¿no? Pero sí, vamos a ir conectando de vez en cuando para ver cómo se va desarrollando el juego. Y es que no llevamos ni un minuto de juego y ya hubo un intento de gol. Casi marcaron a portería y no entró, pero casi, casi marca Guatemala en este momento. He visto la alineación. Bueno, y de momento Guatemala está dominando el juego y se está defendiendo bastante bien también cuando atacan su campo. Han parado ya varios goles, así como la Guayana francesa también ha parado varios goles. Pero sí, la verdad es que está dominando el juego Guatemala. Y casi marca Guatemala en este momento. Ha estado a punto de marcar. ¡Casi marca otra vez! ¡Madre mía! ¿Cómo lo lleváis por aquí? Madre, con los nervios de punta. Nervioso, la verdad es que sí. Muy nervioso. Casi, casi anota, casi. Estoy sin palabras, muy emocionante, me encanta. Y en este momento acaba de finalizar el primer tiempo. Van 0 a 0. Sinceramente, Guatemala está dominando el juego. Entonces, esperamos que en el segundo tiempo, pues, vayan a marcar como mínimo un gol, ¿eh? Aunque molaría que fueran dos. Y aquí me he encontrado con Nimuy Ángel, un influencer de aquí de Guatemala, ¿verdad? Te podría decir, Paulino. Mucho gusto, ¿oíste? Mucho gusto. Mira cómo viste el primer tiempo. No, muy bien. La verdad es que Guatemala mejoró mucho a comparación del otro partido que jugaron contra Belice. Rubio Rubín, muy bien. Pero esperemos que en el segundo tiempo ya caiga un gol. El segundo tiempo ya caiga un gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gana 1 a 0 y la gente está pues un poco enojada. Creo que con el árbitro está muy emocionante, la verdad. Nunca pensé que me lo pasaría tan bien aquí en el estadio. A pesar de no ser futbolero, me lo estoy pasando súper bien. ¡Gol de Guatemala! ¡2 a 0! ¡Gol, gol! ¡Golazo! ¡Gol! Aquí la gente celebrando el segundo gol de Guatemala. ¡Gol! 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 Tercer gol de Guatemala. Este no lo pude grabar, pero estuvo increíble. Van 3 a 0. Guatemala está imparable. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Yo vi dos veces en Francia que haya la Copa del Mundo. Estoy feliz de ver una vez Guatemala subir a la Liga 1. Es bien. Estoy feliz de Guatemala. Y yo ya me iba para la sala de prensa y he escuchado que Guatemala marcó un cuarto gol. O sea, que van 4 a 0. De verdad que súper sorprendido. Súper sorprendido con Guatemala. Ha marcado cuatro goles. Ahora yo creo que ya sí que sí va a acabar el partido en dos minutitos. Y Guatemala ha ganado 4 a 0. ¡Increíble! ¡Increíble! Ha acabado el partido de Guatemala contra Guayana Francesa. Hemos ganado 4 a 0. Y aquí empieza la locura. La gente saliendo en estampida. Pero qué alegre. ¿Contentos? Bien, contento. Bien, 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 muy bien. 4 a 0, ¿eh? 4 a 0. Qué buenísimo. A celebrarlo. Como debe ser, como debe ser. ¡Ánimo! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Arriba mi país! ¡Arriba Guate! ¡Buena, buena! ¡Ganamos! ¡Tenemos una Copa! ¡Vamos! Y esta es la sala de prensa, la que vimos antes vacía. Pues ahora ya está llena de medios de comunicación y tal. Y va a empezar en breve pues esta conferencia de prensa para comentar la victoria de hoy, el partido de hoy con una victoria impecable. 4 a 0. Madre mía, estoy flipando. Hemos jugado contra una partida en Guatemala mejor que nosotros hoy. Pues estuvimos contentos como estamos jugando. No se podía anotar, pero sabemos que el trajo estaba allí, que estamos llegando y pues se sintió bien. Pues meter el gol y el primero. Muy bien, ya vimos la rueda de prensa. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Sé que lo has hecho y hasta la próxima. ¡Chao!